Música Amigos ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo más rojo que nunca y vamos a presentar a nuestras invitadas. Con nosotros está Laura Montecino, candidata de Izquierda Española. Buenas noches, ¿cómo está usted? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por invitarme. ¿Cómo va la campaña? Pues en los últimos días ha sido bastante intensa, está haciéndolo todavía. ¿Habrá un diputado o no? Esperamos que lo haya, si creemos que lo habrá, vamos. Por lo menos Guillermo del Valle, el candidato de Izquierda Española, estará en el Parlamento Europeo. ¿Por qué usted cree, porque muchas veces es verdad, hace falta una izquierda sana, no la que tenemos ahora, que estamos en una locura de casi de marxismo total. ¿Por qué usted cree que hay tanta gente que vota al PSOE casi como una religión? Bueno, eso probablemente sea algo que deban responder otros, no sé, sociólogos, politólogos. Yo creo que estamos bastante lejos del marxismo. No creo que las políticas de Sánchez puedan equipararse al marxismo, que es una cosa muy seria y esto es más bien un espectáculo a lo que estamos asistiendo últimamente. Sospecho que hay mucha tradición, hay un sentimiento identitario también de relación del votante con el partido. Uno se siente, por ejemplo, socialista o ha crecido en una casa socialista y vota religiosamente. O socialdemócrata votando a izquierda española, ¿no? Desde luego, desde luego. A eso me refiero, a que hay como una especie de tendencias que parecen difíciles de romper, pero sin embargo yo creo que ahora mismo hay una necesidad muy clara por parte de mucha gente que se siente huérfana o abandonada o incluso traicionada, ¿no? Con, bueno, pues hechos como los que hemos visto últimamente, la ley de amnistía como una de las cosas más recientes y que irá cambiando poco a poco esa tendencia de voto que ya no puede soportar más la traición a las ideas con las que se siente identificado, representado. Pues con nosotros también está, amigos, nuestra querida Alicia Rubio. Buenas noches, Alicia, ¿cómo estás? Buenas noches, bueno, pues harta de... Harta de corrupción. ¿Sánchez está más cerca del marxismo que nunca o no? Lo que está más cerca es de, en fin, de dejarnos sorprendidos por el resto de cemento armado que tiene él y su señora. Eso sí, no sé, del marxismo no ha estado cerca nunca porque este señor, vamos, es marxista como yo soy... Es un cementista, ¿no? Sí, más bien, sí. Cementista por la cara de cemento que tiene. Pero vamos, ni ha estado cerca del marxismo ni lo ha pretendido. O sea, este señor, la sociedad, la gente le importa un pimiento y lo que le interesa es llenarse el bolsillo. Y ya está, hay poder y sobre todo mucho poder. Pues vamos a continuar, amigos, vamos a continuar, porque esta noticia que habla de todos los indicios que acorralan a Begoña Gómez y que explican el nerviosismo de Sánchez y el gobierno. Dice, las polémicas adjudicaciones de Carlos Barrabés, tras sus cartas de recomendación, se suman a atención los negocios con el Africa Center, Globalia o la Organización Mundial del Turismo. Porque hay que recordar que Sánchez le ha regalado el Palacio de Congreso, es una parte del Palacio de Congreso que costó la reforma 30 millones a la Organización Mundial del Turismo durante 75 años. Una cesión. Tenemos al otro lado de Sky al señor Carlos García Danero. Buenas noches, don Carlos. ¿Cómo está usted? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Estamos hablando de que hay muchísimos indicios, hablamos de las cartas de recomendación de Begoña Gómez, se suman los negocios con el Africa Center, Globalia o la Organización Mundial del Turismo. Pero en todo esto yo creo que la clave en la investigación sería, ¿ha recibido Begoña Gómez dinero por esas recomendaciones o por esos negocios? Yo creo que es donde habría que apuntar. En las cuentas de Begoña Gómez, en la declaración de la renta y si ha recibido dinero por esas comisiones, porque nadie hace nada por nada, ¿no? No, y aquí, pero aquí hay dos cosas que yo creo que son claves. Una, que toda la información que está saliendo en ningún caso se está desmintiendo, por lo tanto, bueno, y de hecho hay documentos, etcétera. Y otra, que es una realidad, que el día 5 de julio un juez le ha llamado a declarar como investigada por tráfico de influencias y corrupción, ¿no? Y por lo tanto, es que esos son datos objetivos y a partir de ahí se tendrá que ver qué ha habido, qué ha dejado de haber. Y lo que es alucinante, alucinante, es que Sánchez esto lo resuelve con una cartita y llevando hoy a un mitin a su mujer, ¿no? O sea, es que es alucinante, es que es como cachón de arte del país, del Estado de Derecho y de todo, ¿no? Y eso yo creo que es lo grave de todo esto, ¿no? Don Carlos, ¿cree que usted va, el caso Begoña Gómez, va a influir en estas elecciones? Hombre, influir va a influir, ¿no? Porque al final, qué decir, es un tema que está en boca de todo el mundo. Lo que pasa, que es evidente que Sánchez cree que le va a influir positivamente y de hecho, como vuelvo a insistir, ¿no? Y al mitin, pues para todos gritando Begoña, Begoña y tal, que es algo lamentable, ¿no? Es una persona que está imputada, pero bueno, él cree que va a sacar provecho y yo lo que espero es que la gente, pues, diga que no se puede aguantar más, ¿no? Y que, desde luego, no apoya al Partido Socialista, porque es que la situación es lo que hablamos muchas veces, es que solo contarla objetivamente es tal pasada, ¿no? Que, o sea, tienes a tu mujer imputada por tráfico de influencias, por corrupción, y no solo tú no dimites, no solo no das explicaciones ante vosotros, ante los periodistas, con todas las preguntas que queréis hacer, no solo no vas al Congreso de los Diputados a dar explicaciones a los representantes de todos los españoles, sino que lo que haces es, la llevas al mitin para que todos tus compañeros le aplaudan y cualquiera hace lo contrario, ¿no? Con el amado líder. Es que parece que vivimos en un, pues eso, en otros países, ¿no? Prefiero no comparar, pero bueno, todos nos hacemos idea de qué países nos estamos refiriendo. Efectivamente, parece que estamos en un país bananero. Señor Carlos García Danairo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y un fuerte abrazo. Muchas gracias. Cuídese mucho. Vamos a continuar, amigos, y vamos a continuar con esta noticia que habla que el juez desinfla el informe de la Guardia Civil que es culpa a Begoña Gómez. Dice, es un mero avance preliminar. Señor Venegas, estamos viendo que dentro de las diferentes excusas del Partido Socialista, una decía que el informe de la UCO directamente decía que no había delito, ¿no? Cuando hemos visto, la UCO no dice absolutamente nada de eso, la UCO simplemente va marcando las investigaciones y luego el juez califica. Pero bueno, el juez dice que en cualquier caso el informe es preliminar. Claro, es decir, es que además, hablábamos antes un momento de Sánchez que está en lugar de dimitir y de buscar un poco, de dar un paso atrás, esconder a su mujer, tener un poco de pudor, el mínimo pudor. Pero él está haciendo justo lo contrario, ¿no? Y eso es porque nos está demostrando Sánchez que para él tiene un entendimiento del poder muy claro. El poder para él es un botín. En el momento que lo ha acogido, él no va a renunciar. Da igual lo que diga la justicia, da igual lo que piense la gente. Él está más jugando en un juego en que elimina de en medio, digamos, el sistema institucional, la justicia, los jueces, la policía, los periódicos y tal, y los quita de en medio para establecer una especie de relación directa e íntima con sus votantes más júlidas. Entonces, lo que hace es directamente apelar, es populismo de libro, es decir, es un populista de TV o de libro. Y entonces, él está directamente llevando las elecciones a ese juego. Es decir, está llevándonos a ese terno. En ese sentido, es cuando ellos filtran el informe preliminar, que efectivamente es preliminar de la Guardia Civil, le dan un sesgo que ningún informe de la Guardia Civil tiene. Es decir, la Guardia Civil no tiene la facultad ni la función de decidir si hay o no delito. Eso lo decide el juez. Lo que hace la Guardia Civil es recopilar indicios y potenciales pruebas e investigar para luego que el juez instuya. Y luego ya el juez que corresponda emita la sentencia en función de las pruebas. Pero es ya directamente, a ver, cuando lo filtraron fue algo escandaloso. Es decir, porque simplemente no solo filtran algo que no es cierto, es decir, le dan un enfoque que no es cierto, sino que además le atribuyen unas facultades como que la Guardia Civil decide si Begoña Gómez ha cometido o no delito. O sea, es algo, y esto lo hizo el diario El Aser o el diario El País, uno de los dos. El país, el país. El diario El País. Es que es una vergüenza bestial. Pero yo creo que, evidentemente, este juez parece que es un juez que se viste por los pies. Yo creo que Sánchez lo tiene difícil con este juez. Lo tiene muy difícil. Pues, atención, no solo que el juez desinfla el informe de la Guardia Civil, que es culpa a Begoña Gómez, sino que, atención, el juez amplía el caso Begoña Gómez y ya apunta a nuevas líneas de investigación. Dice, abre una pieza separada centrada en la financiación de más contratos públicos otorgados al empresario Juan Carlos Barrabés para comprobar si hubo irregularidades. Señora Rubio, es que no solo no dice el señor juez reinado de que el informe de la Guardia Civil no es preliminar y no dice en ningún momento de que no haya delitos, sino que está abriendo más líneas de investigación. Sí, bueno, está abriendo más líneas de investigación. Los demás veíamos muchas cosas como para que, efectivamente, se investigara todo esto. Y yo creo que, pues eso, que el juez quiere llegar, de momento parece que quiere llegar al fondo de la cuestión. Lo sorprendente es eso, es lo que estábamos comentando, de que pasea Begoña y que la victimice y que tenga a unos votantes que le admitan esto. Es decir, yo lo que veo es que este señor, claro, actúa en función de que conoce perfectamente a sus votantes. Y sus votantes, pues yo creo que hay de dos tipos. Los socialistas, que son los que se lo están llevando crudo y les da exactamente igual lo que haga o deje de hacer porque no lo quieren ver, porque están recibiendo, ya sea... Es decir, cada uno tiene su grano, su pequeño precio. Los hay que simplemente por pequeñas prebendas, otros por cargos, otros por los seres. Ahora está intentando comprar a los jóvenes a base de unos viajes que vamos a tener que pagar entre todos. Es decir, le da lo mismo, él compra votantes. Entonces yo a esos los llamo socialistos, ya digo, los hay de más nivel en el dinero que reciben o de menos. Y luego están los que se ha dado en llamarse los votontos, que son los que están dispuestos a votar al PSOE, pase lo que pase. O sea, y lo niegan. Entonces hemos visto todos los reportajes en los que les preguntan por qué lo votan y niegan que Begoña haya hecho nada de eso y te dicen una sarta de cosas que dices, que poco espíritu crítico. Sí, que poco espíritu crítico, este no es un votante, es un votonto. Y no quiero yo... O sea, y entonces ¿qué pasa? Pues que los conoce. O sea, a unos votantes críticos les viene con todo esto. Bueno, pase a la señora, a la gente se le cae la cara de vergüenza porque efectivamente de momento y mientras está viendo tampoco te dediques a enseñarnos la cara dura que tienes. Es que es tremendo. O sea, un votante crítico y luego sale con las cartitas y un votante crítico le dice, mira, bajo menos cartitas y más explicaciones. Y desde luego sus propios votantes tendrían que exigirle la dimisión. Porque este tío o le sale bien del todo y organiza aquí una auténtica dictadura o se carga el PSOE que al fin y al cabo es de lo que viven muchísimos de ellos. Yo estaría encantada de que se cargara el PSOE. Yo no he visto todavía una cosa sola positiva para España del PSOE. Para mí es un partido criminal y corrupto. Pero bueno, si yo fuera votante del PSOE tendría interés en que el PSOE no se me hundiera, ¿no? Pues no lo parece. Bueno, partiendo pues como siempre y como... ¿Usted cree que hay socialistas y votontos? Yo preferiría no utilizar esos términos para referirme a ninguna parte del electorado. Yo creo que hay mucha gente que tiene muy buenas intenciones y grandes expectativas y desde luego mucha ansia de un proyecto político real para España. De un grupo político que no se limite... Bueno, por ejemplo, que no considere el Estado como patrimonio personal de su líder, por ejemplo. Que es lo que lamentablemente estamos viendo ahora. Que el gobierno y en particular Sánchez parece confundir España con él mismo, ¿no? Yo preferiría no utilizar términos como estos para referirnos... ¿Qué términos utilizaría usted? Bueno, yo tengo mucho respeto por el... No, pero por ejemplo, aquí hemos sacado una persona que está en un meeting y va a un periodista y le dice ¿Qué opina usted de la imputación de Begoña Gómez? Y le mete un puñetazo. Pues pienso que... Y dice que eso es mentira y que se lo está inventando. O sea, muy inteligente no es. Bueno, en todo caso, lo que sucede... Sí, sí, no podemos entrar si se quiere a discutir el grado de inteligencia... Usted puede responder lo que quiera. Sí, claro, claro. El grado de inteligencia o no que pueda tener una persona concreta. Pero yo creo que más allá de las anécdotas, que de esto se trata, de anécdotas, lo que hay como panorama general es una polarización terrible que ha dividido al electorado español, pero eso es lo de menos, a la ciudadanía española en bloques incapaces absolutamente de entenderse, incapaces de discutir de nada de fondo, que no sea, por ejemplo, la última carta del presidente. Que es un artefacto que no tengo ni palabras para expresarlo. Mal redactado, lleno de lugares comunes, con un descaro bárbaro. Y estamos discutiendo sobre la... que está muy bien, evidentemente es el tema, ¿no? Sobre la carta, sobre la imputación o no de Begoña, que desde luego, desde la presunción de inocencia, que preside siempre todo estado de derecho, al menos mientras siga siéndolo, bueno, es la mujer del presidente, no es candidata, está siendo investigada, se la ha llamado antes que a los testigos, como en el 95% de las instrucciones de procesos penales en España. Y estamos discutiendo sobre esto, en lugar de discutir sobre, por ejemplo, la ley de amnistía por poner simplemente el último atropello a la igualdad de los ciudadanos. Y en cierto modo, al gobierno le está saliendo bien esta estrategia de polarización, que por supuesto, de la que no son únicos responsables, sino que también hacen falta otros bloques políticos, para que mutuamente se acusen de todas las barbaridades. Y entonces, agitando el fantasma de la ultraderecha, estamos hablando sobre cuestiones superficiales, en lugar de hablar de lo sustantivo, y al revés, criticando el último circo de Sánchez, perdemos de vista lo que yo creo que es lo importante. O sea, que digamos que Sánchez utiliza esto para, digamos, no hablar de lo importante que es el golpe de Estado que está dando en estos instantes. Quiero leer la siguiente noticia. Dice, el gobierno acusa al juez Peinado de actuar con mala fe. Dice, en campaña las actuaciones se ponen en stand-by. Señor Menegas, o sea, los jueces tienen que instruir o llamar a los testigos en función de que haya campañas electorales o no haya campañas electorales. Esto ya es el colmo, ¿no? Para que no perjudique a un otro. Lo normal es no tener gente imputada por delitos de corrupción, ¿no? Bueno, pero esto es muy importante en campaña. Esto es muy interesante porque quiero recordar en la carta esta de Mostrenca del señor presidente, dice literalmente, textualmente creo que dice que existe una regla no escrita. ¿Vale? Esto es muy importante. Es decir, nos está desvelando una cosa. Sánchez, es algo que... Es como lo del caso Kondo. Sí, sí. Debe salir el 23J, lo sacaron luego más tarde. Pero bueno, es decir, él está reconociendo, y igual algún otro político de otro partido, igual también lo da por bueno, ¿eh? Ojo, pero está reconociendo una cosa que al español debería llamarle mucho la atención. Hay una regla no escrita. Es decir, España es un país en el que la política y los políticos, y el número uno que es la bestia perfecta ya que ha parido la montaña, que es Pedro Sánchez, se han acostumbrado a manejar el país, el Estado, la política, desde reglas informales. Es decir, saltándose constantemente las reglas formales, las instituciones, los procedimientos. Por eso, Pedro Sánchez, que es un monstruo, es una criatura que ha parido el llamado régimen de 78, lo ha parido sin querer, ¿no? En la montaña ha parido un ratón o una rata, no lo sabemos. Y este tipo... Le llama engendro, ¿no? Un engendro. Un ser político. Un ser político. Es un monstruo político que nos está diciendo a los españoles, ni justicia, ni jueces, ni la equidad, el principio de equidad, ni instituciones, ni parlamento. Parlamento no está negociando la renovación del Consejo General del Poder Judicial en Bruselas, con dos personas interpuestas, pero no dice la ley que hay que discutirlo en el Congreso. Es decir, informal. Es decir, lo que está demostrando Sánchez es que España no funciona desde hace bastante tiempo y que él ha venido a rematarla, porque aquí las leyes, es raro que rijan cuando se trata de los intereses de los políticos. Que ellos van a intentar que no rijan. Ahora con la ley de amnistía han conseguido, digamos, el hito de crear directamente una ley para la impunidad. Es una ley clasista, porque nos devuelve una sociedad estamental, donde hay unas figuras que son, por ser políticos, o tener siete votos, o lo que sea, una especie de aristocracia, que está más allá del común. Es decir, usted si comete la décima parte de los delitos que han cometido estos señores, tenga por seguro que le van a crujir, pero bien crujido. Pero ellos no. Y Sánchez dice en la carta esa, hay una regla, seguramente hay esa regla no escrita, que intentan, unos y otros han intentado que los escandalitos no les salten cuando ahí se están jugando el botín. Entonces esto no se puede consentir. Pero lo que hay que empezar es a acostumbrarles lo contrario. La justicia tiene su tiempo y la justicia marca los tiempos. No son los políticos los que marcan los tiempos de la justicia, y no son los políticos los que hacen, digamos, los legisladores sí, pero no son los políticos los que convierten las leyes a lo que les conviene. Entonces yo creo que esto, a mí me ha interesado mucho esa explicación que daba este personaje, porque viniendo de él es verdaderamente una joya. Pues vamos a continuar, porque atención, en el caso Begoña Gómez, estos son todos los datos que comprometen a la mujer del presidente. Los indicios que comprometen a Gómez son múltiples, pero casi todos están relacionados con sus dos principales actividades laborales durante el mandato de su marido. Primero como directora del Africa Center, del Instituto de Empresa, y luego como codirectora de una cátedra de transformación digital en la Universidad Complutense. Se investigan, entre otros asuntos, cómo logró financiación para esos organismos, qué tipo de relaciones entabló con las empresas donantes, si éstas recibieron algo a cambio por parte del gobierno, y sobre todo si la mujer de Sánchez intercedió para favorecer con contratos públicos a Juan Carlos Barrabés, el amigo con el que más ha estado vinculada durante los últimos años. Como ha ido contando The Objective, Barrabés ha obtenido un total de 18,2 millones de euros del gobierno en los últimos años gracias a 53 contratos de hasta 8 ministerios. Y algunos de ellos son especialmente sospechosos, como el adjudicado por el Consejo Superior de Deportes y que derivó hace unos días en la irrupción de la Guardia Civil en esta institución para recabar pruebas del supuesto maño del concurso. En otro contrato del Ministerio de Trabajo, por ejemplo, la empresa Barrabés arrasó en la valoración de los criterios subjetivos y fue la elegida a pesar de haber presentado una oferta un 40% más cara que a algunos de sus rivales. En el caso de Barrabés se da la circunstancia de que Gómez llegó a firmarle dos cartas de recomendación para facilitar la obtención de contratos de la empresa pública Red.es. En definitiva, amigos, ahí vemos, pues como se decía ayer, se sospecha de que hay una red, una red de delincuentes que iban amañando los concursos públicos. Porque, señora Rubio, estamos hablando de que en el contrato de Red.es estos señores le dieron la máxima valoración subjetiva, no cumplían los requisitos, por ejemplo, de la famosa Ley de Igualdad. Aquí se está hablando de que también el contrato de Centro Superior de Deportes pues también se le dio de la forma que se le dio, con una apuntación subjetiva máxima y en definitiva esto parece que es una estructura perfectamente montada donde unos preparaban a la mesa de contratación, la mesa de contratación les daba los contratos a Barrabés y estos señores disfrutaban de cantidades millonarias. Pero la pregunta de millones es, ¿quién ha preparado esas mesas de contratación, presuntamente? ¿Esas personas han recibido algo a cambio? Esa es la pregunta. ¿Han recibido dinero? Porque nadie prepara una mesa de contratación para que alguien se lleve 10 millones de euros si no recibe algo a cambio. Sí, es que claro, salen muchísimos interrogantes. Uno de ellos es quién preparaba esas mesas de contratación y otro que fue qué funcionarios estaban, o qué también, o qué se les ha dado a estos de estas mesas de contratación dispuestos a pasar por encima de unos criterios que se han marcado, como por ejemplo, pues eso, las empresas tienen que cumplir con todas las leyes. Bueno, pues no cumple y le damos el dinero, le valoramos subjetivamente, valoramos las cartas. Es decir, hay mucho que explicar y desde luego tienen que explicar los funcionarios. Y luego, por el otro lado, ¿es posible que todo esto sucediera sin que Sánchez supiera nada? O Sánchez lo sabía, por lo tanto, es presuntamente un cooperador necesario. Claro, pues bueno, pues yo todo esto espero, que lo investiguen y que nos den una información y sepamos exactamente si es verdad que Begoña es inocente como un niño de pecho o realmente no lo es tanto y su marido tampoco. Pero de cualquier manera, lo que sí que tienen que hacer es dejar libremente al juez. Dejar libremente al juez y que no reciba coacciones de fiscalía, que no se le diga que tiene que frenar un proceso legal, un proceso jurídico, que no tiene nada que ver con unas elecciones porque les puede perjudicar o beneficiar. Bueno, miren ustedes, esto va totalmente al margen. Lo que no pueden además, en caso de que haya gente que parece que a los votantes del PSOE no les importa mucho que Begoña esté presuntamente implicada en todos estos líos, pero si por una casualidad lo fuera, creo que esas personas tienen derecho a por lo menos tener cierta información sobre lo que está pasando con la mujer del jefe del partido al que van a votar. Y si eso les afecta positiva o negativamente, pues el problema no es ni del juez ni de nadie. El problema es, pues bueno, de todas estas cosas que tienen un aspecto un poco turbio. ¿Creéis, cualquiera de los dos, que hay una red? O sea, todo indica, la investigación habla de una red. una red de concursos públicos donde había un modo de operándiz perfectamente organizado, siempre la valoración subjetiva era la máxima para esta empresa, siempre Barrabés tenía, digamos, una propuesta peor que el resto, aquí hablamos de un 40% más cara que el resto, en Red.es era exactamente igual, encima no cumplía los requisitos de la ley de igualdad. Claro, para que te den todos estos contratos de una forma constante y de un modo operándiz exactamente igual, tiene que haber alguien de muy arriba que organice todo esto, porque esto no, un funcionario no va a darte un contrato por las buenas si no hay alguien o algo que interfiera entre medias, ¿no? Esto recuerda un poco, perdona, el caso Urdangarin. Igual. Es decir, a veces existe, no, sí, el caso, la dinámica del caso de Urdangarin. Es decir, en realidad es que el sistema en sí mismo es la red, es decir, está receptivo a todo tipo de cuestiones, es decir, depende de parte de quién vengas. Es decir, a Urdangarin no es que realmente su majestad lo mandara a Palma de Mallorca a hacer chanchullos con el que estaba ahí entonces, no me acuerdo ahora que también acabó en la trena. Simplemente se daba, por supuesto, que llegaba a Urdangarin ahí y les proponía un negocio y era quien era. Y conocía a quien conocía y formaba parte del poder o la expresión de ese poder. Entonces, todo el entorno, que es un entorno desgraciadamente en España muy propenso a ese tipo de cosas, desgraciadamente es así, pues se presta inmediatamente a crear estructuras para sacar adelante el negocio del tipo que conviene. Pero aquí estamos hablando del funcionario. Un funcionario tiene el puesto asegurado. O sea, si a un funcionario le dicen haga usted esto, el funcionario puede decir no porque va a contar. A los funcionarios, es decir, yo puede ser que el funcionario, caso sabido de que alguien se pueda corromper y yo no lo sé, no lo sé, no tengo ni idea. Que no estaban obligados a cumplir orden. Pero también es verdad que a veces simplemente, mira, el otro día hablaban de tres funcionarias, una abogada del Estado, no sé qué, que habían hecho una machada porque se habían plantado frente a la lidamnistía, en fin, y las presentaban como heroínas. Fijaos. Es decir, porque un funcionario cumple su obligación, hemos llegado al extremo en el que hay que percibirlo como un héroe. ¿Qué quiero decir con esto? Que los funcionarios, a veces, cuando viene el poder, se achantan, se achantan. Hay, y además, otra cuestión, creo, que es que, bueno, si se trata o no de una red, lo tendrá que determinar la justicia actuando libremente. A mí me preocupa profundamente ver cómo los ataques por parte del gobierno al poder judicial se multiplican. El constante desprestigio, la acusación del offer que se hace últimamente, esta especie de sospecha que pesa siempre sobre el poder judicial, de que, no sé, facha, carca, alguna cosa así, que es un atentado a la división de poderes, muy, muy preocupante, muy preocupante, y que no habla nada de la calidad democrática del país, nada bien. hay otra cuestión, decía, que tiene que ver con esto de la calidad democrática, y es que en España, lamentablemente, hay muchos problemas relacionados con la transparencia o más bien con la falta de ella. Entonces, situaciones como la que antes apuntabas, se pueden producir porque, lamentablemente, los procesos de asignación de contratos públicos no son todo lo transparentes que deberían, y hay procesos opacos constantemente, por ejemplo, de troceamiento de grandes contrataciones en contratos más pequeños que se adjudican a dedo sin que nadie justifique bien qué. Entonces, yo concuerdo en que más allá de si esto de Begoña Gómez que no tiene la mejor pinta, evidentemente, pero más allá de lo que la justicia determine, en este caso concreto, se trata de que el sistema de adjudicación de contratos en España es muy opaco y tenemos déficits en materia de transparencia que alguien se tendrá que poner con esto en algún momento. Sí, que se presta a ello, es decir, que se presta bastante. Pues efectivamente, amigos, porque la verdad que no hemos tenido problemas solo de Begoña Gómez con el tema de contratos, hemos tenido en muchos contratos que han estado siempre puestos en duda. Pero vamos a continuar porque nuestra protagonista pues se llevó supuestamente o presuntamente una aplicación de la Complutense, una aplicación que se hizo con fondos públicos y ella cogió y la reconoció a nombre de su empresa, digamos así. Y claro, ahí están otros dos delitos, apropiación indebida o malversación de fondos públicos. ¿Y qué es lo que dice la norma de la Complutense? Pues dice, la norma de la Complutense regula que el software que se ha llevado Begoña de su propia cátedra es de la universidad. Efectivamente, amigos, ¿se acuerdan ustedes cuando estaban en el instituto y le ponían el microcopio y empezaban a mirar? Pues a nadie se le ocurría llevarse la casa. Pero Begoña Gómez sí. Qué casualidad, señora Rubio. Es que es tremendo. Es que esto, hay que tomarse un poco a guasa porque es que es increíble, o sea, que la mujer del presidente de gobierno se lleve cosas de la universidad. Bueno, seguramente que se habrá llevado sacapuntas, bolígrafos, papel, etcétera. Habrá hecho las fotocopias allí. Lo que está claro es que tenía y con bastante razón por otro lado una sensación de impunidad absoluta. Y la segunda cosa yo creo que el software no creo ni que se haya planteado que se lo había llevado. Al fin y al cabo son programas informáticos, todo este tipo de cosas. Yo estoy convencida que se había planteado. por una empresa que era propiedad suya a 100%. Claro, claro, pues no lo sé. Lo que sí que sé es que la sensación de impunidad que tiene, que ha tenido hasta ahora, pues le hacía hacer cualquier cosa sin plantearse si realmente era irregular o incluso delictivo. Y eso yo creo que va a ayudar a poder organizar muy bien la investigación porque me parece que ha tenido más bien poco cuidado. Yo estoy deseando que se busquen las cuentas que tiene en bancos y tal a ver qué se encuentra. Porque esa va a ser la clave, ¿no? Su declaración de la renta y las cuentas. Pero según nos hablaba el otro día Fran Simón, ese dinero puede haberse ya evaporado y estar presuntamente ya en paraísos fiscales. Sí, posiblemente sí, hombre, desde luego que aquí no va a estar. Pero lo que sí que tiene que coincidir es su declaración de la renta que a lo mejor resulta que encontramos declaraciones de la renta que está en un estado de máxima pobreza que tiene 300 euros en el banco. Perfectamente porque como a ella, Hacienda, que cada vez se demuestra más que trabaja como una auténtica mafia y asociación de malhechores para ir contra los ciudadanos que no se portan bien con el gobierno mientras que al gobierno pueden hacer lo que sea que no les toca, pues podemos sorprendernos con su renta. A mí me encantaría enterarme qué renta tiene y segundo, que aunque el dinero desde luego en caso de que lo hubiera cogido dinero, aquí no va a estar, no creo que lo hayan hecho sin dejar ninguna huella por la sencilla razón de que tal era la sensación de impunidad que no creo que se hayan esforzado demasiado en hacerlo. ¿Usted cree que si se sigue la huella del dinero se va a encontrar? Encontrar el dinero no, pero se va a encontrar la huella. Si se ha quedado con el software, seguramente que no ha tomado, a lo mejor no, ha tomado muchas medidas para evitar la huella. Yo creo que lo que hayan tomado, yo creo de verdad que eso, que tienen una sensación tal de impunidad que han hecho las cosas con muy poquito cuidado, o sea, no creo que se imaginaron que fuera a pasar esto. Entonces, cuando alguien está convencido de que Hacienda no le va a revisar, de que nadie le va a revisar, de que esto, porque tiene impunidad, pues hace las cosas con poco cuidado. Yo, si me permites, yo creo que en realidad lo que, yo no sé si tiene la conciencia ya de impunidad, lo que está demostrando es que es una persona que tiene una educación con unas lagunas enormes, es decir, de un sentido, un mínimo sentido de urbanidad. Es decir, yo creo que es como un elefante en una cacharrería. El matrimonio Sánchez o la pareja Sánchez-Begoña son la sensación de decir, bueno, pues me llevo el software que no es mío, es decir, bueno, pero ¿en qué cabeza cabe? Pero vamos a ver, tú vas a un sitio... Como el dinero público no de nadie. Claro, esa cultura que es una falta de educación que demuestra que ella va, oye, pues ¿por qué no voy a poder yo hablar con un empresario al que... Es decir, soy la mujer del presidente, ¿por qué no voy a poder hacer cuestiones que tengan que ver con las cuentas públicas? Es decir, con cursos públicos. Es que no tiene cabeza para entender que simplemente... Si no con cursos públicos. Es decir, si no se hace falta ni que te condene un juez. Eso es que simplemente, políticamente, eso es inaceptable. Es decir, no, no, yo no hay ni presunción de inocencia ni nada. Simplemente decir, bueno, usted, eso está comprobado. El de Odier Keeb lo hemos comprobado. Esto lo ha hecho. Es decir, hay fuentes. Es decir, ¿te has llevado esto? ¿Has hecho lo otro? Yo no sé si es delito penal. Yo no soy jurista, soy leguleyo. Pero desde el punto de vista como persona que entiende la política y que la conoce desde hace bastante tiempo, esto es simplemente motivo de división inmediata del presidente y de que la señora esta desaparezca inmediatamente y vaya directamente solamente al terreno judicial y que ya no sepamos más que a través de los tribunales. ¿Qué opina? Bueno, voy a leerle la siguiente noticia porque es que esto es alucinante. Ojo, que si el rector de la Complutense no inicia una investigación puede ser también condenado porque es responsable él de todo esto. Mire lo que dice la noticia. El PSOE se opone a investigar a la Complutense para no destapar los negocios opacos de Begoña Gómez. Pero, pero mientras tanto, la comunidad autónoma defiende que la comisión contra el rector servirá para limpiar el buen nombre de la Complutense. Bueno, esto es increíble. La investigación tendría que ser el propio del rector porque si no lo aclara también afectará penalmente la responsabilidad en este caso porque podría ser el colaborador necesario en esta apropiación indebida. Presunta apropiación indebida. No soy jurista. Bueno, yo tampoco soy jurista y ya dije antes que va por delante para la señora Begoña Gómez igual que para todo el resto de los ciudadanos la presunción de inocencia. Para el software también había presunción de inocencia y se lo llevó. Sí, bueno, en cualquier caso insisto en, yo creo, intentar no errar el tiro y fijarnos en lo que considero, vamos, en mi opinión más importante. y esto es que bueno, que parece ser que tenemos un presidente del gobierno que como he dicho antes confunde y su familia, ¿no? Haciéndolo extensivo a Begoña Gómez, su familia con el Estado. Yo, esta sensación de impunidad de que hablabais, no sé si existe o no porque no los conozco, pero lo que en todo caso se ve de las cosas que hacen y dicen ambos es que parece que el poder judicial, por ejemplo, con sus tiempos, con sus procedimientos, tuviera que frenarse ante sus asuntos. Imagínese que ustedes ganan las elecciones, ¿cambiarían, por ejemplo, la ley de cómo se aprueba el Consejo General? ¿Se adjudican los contratos? No, el Consejo General puede judicial, por ejemplo, para que no estuviera politizado, no hubiera injerencia. Sería deseable. Ese es uno de los puntos calientes, creo, en lo que toca a estas cuestiones de transparencia, de no favorecer. un cierto grado de corrupción digamos que es inemitable, siempre, pero hay sistemas que lo favorecen y ahora mismo en España hay varios, en varios frentes hay muchas prácticas y la propia forma de la ley que favorecen esta clase de cosas. Desde luego el Consejo General del Poder Judicial es una de ellas, es una de ellas, que no se comprende además en la arquitectura de nuestro Estado con una separación de poderes que haya esa injerencia de la administración y del poder político en el Poder Judicial pero es que no solamente es el Consejo General del Poder Judicial es también la ley de contratación pública como se adjudican los contratos y esa opacidad de la que hablaba antes pero es que ahora hablamos de la Complutense y no me refiero en concreto a la Complutense como institución que es una universidad de prestigio en España hablo de la universidad en general es que hay que revisar qué está pasando en el sistema universitario español que es profundamente endogámico que sabemos que la mayoría de las personas que estudian un doctorado en una universidad terminan siendo profesores en esa misma universidad por mecanismos que no se comprenden muy bien con contratos para profesores que se sacan ad hoc para un perfil concreto son en el fondo ejemplos de lo mismo a usted un caso un caso en el Ayuntamiento de Madrid agentes de igualdad se contrata por el IMEF se contrata 25 agentes de igualdad y ponen la siguiente condición para ser agente de igualdad para ser agente de igualdad tienes que haber trabajado dos años como agente de igualdad en el Ayuntamiento de Madrid y se les cogen y se les hacen de tipo A eso se llama oposición ad hoc solo había 25 personas que podían ser funcionarios en ese caso de la Ayuntamiento de Madrid y entran sin oposición y sin nada y sin opción al resto de gente que quiere ser lamentablemente con mucha más frecuencia y en muchos sectores de la administración de lo que sería generalizado en todas las administraciones y en la propia universidad entonces yo creo que más allá de señalar los posibles casos concretos lo cual es evidentemente muy necesario y además no estamos hablando de una ciudadana cualquiera sino que estamos hablando evidentemente de la mujer del presidente del gobierno pero más allá de esos casos concretos creo que lo que es preciso en España es remodelar el sistema y ajustar para que por ejemplo no se puedan designar cargos a perfil recortaditos troquelados con la figura de una persona en la universidad por ejemplo el problema está en que eso tiene el problema que aunque cambies la ley la cultura está y eso a veces la ley se puede perseguir se puede poner medios se puede dotar de instrumentos a los cuerpos que revisan esta clase de cosas hay mucho que se puede hacer pues vamos a continuar amigos vamos a hacer casi un popurrí de noticias de Begoña Gómez porque nos tenemos que ir a otro bloque y como pueden ver es que nos vamos a bastos voy a ir leyéndole noticias Begoña Gómez se apoya en 30 empresas e instituciones para su máster e incluye a su propia sociedad en la lista de colaboradores vamos a seguir y esta si quiero un comentario muy rápido dice una fundación fantasma con la misma marca que la empresa de Begoña Gómez ofrece gestionar fondos europeos señor Venegas un minuto de comentario es que no puedo ya me estaba dando perdón y es una cosa muy grave pero me estaba dando un poco la risa porque es que no paramos es una batería interminable es decir yo insisto e insisto evidentemente yo soy un defensor del principio de bueno que uno es inocente hasta que se demuestra lo contrario y me gustaría que se aplicara a todo el mundo también no solo a Begoña sino a otras personas que no se les aplica pero pero desde luego esto no tiene no tiene no tiene yo creo que esto es un caso insólito en la política española estamos viviendo un caso insólito y mira que hemos vivido casos porque los seres de Andalucía es decir el caso Kitsen que está también su yúdice es decir hay cosas en la política española Filesa hemos vivido cosas pero este que el entorno presidencial de la señora del presidente compañera mujer esté dando esta cantidad de indicios es algo sobrenatural pues vamos a seguir vamos a seguir dice Sánchez agradeció al socio de Begoña querer en España mientras le adjudicaba un contrato de 10 millones de euros sigamos dice el aseo de Bacalúa trabajó para Barrabés antes del millonario patrocinio al Africa Center de Begoña Gómez otra más otra más dice el juez retrasa la declaración de Barrabés socio de Begoña Gómez al domingo 16 si su salud lo permite esto es importante pero esta sí que es importante porque el PSOE expulsó a la mujer de Coldo a ser imputada pero mantiene la militancia a Begoña Gómez señora Rubio me gusta que es muy socialista explícanoslo no lo sé no sé por qué normas se rigen en el Partido Socialista pero efectivamente da la impresión como de que Begoña Gómez tiene ciertos privilegios que la mujer de Coldo no tuvo pues bueno es que realmente no tiene no tiene explicación nada y efectivamente está siendo investigada tiene su presunción de inocencia como todo el mundo pero salen tantísimas cosas que a todos nos da una impresión como muy como muy mala y sobre caso insólito pues hombre sí desde luego que es bastante insólito porque porque de verdad que la mujer del presidente presuntamente haya aprovechado de esta manera tan tan efectiva y tan madre mía y tan trabajadora ella la cantidad de cosas que estaba haciendo estos años que están saliendo pues en la punta del iceberg estoy convencida pero que es que de todas maneras también es insólito porque es que cualquier presidente del mundo ante todo esto pues es que hubiera dimitido de hecho hubiera dimitido el presidente alemán o tan mal que están los británicos al primer ministro británico o primera ministra que toque si fuera su marido es decir en ningún país de Europa estaría todavía de presidente o primer ministro eso lo sabe cualquiera y no es a la por hablar es una cuestión política yo no hablo de quien sea culpable o no pero desde el punto de vista no es delito pero tú has estado interfiriendo en cuestiones que tienen que ver con empresas con licitaciones públicas con universidades públicas con dinero por medio con actividades y concesiones de concursos y eres la mujer del presidente del gobierno pero si Sánchez ya está simplemente no se puede tolerar Sánchez tenía que haber dimitido si fuera una persona normal tal para cual me da a mí cuando salió que había falsificado que le habían hecho la tesis etcétera etcétera su compinche bueno el que ha descubierto es que el que llega a la moncloa tiene un poder brutal pues amigos vamos a darles a todos ustedes un consejo existen varios tratamientos para la artrosis de manos analgésicos antiinflamatorios terapia física calor con baño de parafina y fisioterapia ahora surge otro muy eficaz y más cómodo los guantes de relax cuanti nanotec en sesiones de 20 minutos dan masajes vibración y calor reduciendo el dolor y la incapacidad funcional beneficios demostrados por un estudio clínico es fácil aprietas un botón y esperas a que el guante aplique el tratamiento mientras descansa o realizas actividades ligeras se venden además con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que pueden aumentar su beneficio durante la sesión los guantes de relax cuanti nanotec de tecnología patentada van a cambiar la vida de millones de personas que sufren artrosis en la mano llama ahora 900-730-1122 y consígelos además te vamos a dar un tensiómetro gratis y toda la gente que llame para comprar los guantes cuanti nanotec esos guantes que le van a quitar a usted el dolor de la artrosis sobre todo en la mano pues además van a tener un descuento especial si llaman de parte de distrito televisión recuerdo el número de teléfono 900-730-1122 y olvídese del dolor de artrosis en la mano amigos es una solución definitiva nos vamos a publicidad pero no se vayan porque vamos a hablar de su majestad del rey de la amnistía y de las palabras que dijo que hay que acabar con la desinformación informativa copiando literalmente ojo a lo que está diciendo Pedro Sánchez y hay ya sospechas vamos a verlo todo esto después de publicidad Bull Seguridad protege tus activos de la ocupación mediaciones legales y efectivas cobertura inmediata 365 días al año Bull Seguridad con el mundo al rojo una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es en Plus Ultra en líneas aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven se sienten son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente a nuestros sueños aunque estemos a miles de kilómetros no importa de dónde vengas o a dónde vayas en Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante los lazos que nos unen Plus Ultra en líneas aéreas lazos que nos unen